DJ suelta el dembo, que esta noche todo el mundo se activa Que la música active tu cuerpo, porque esto no para hasta que salga el sol DJ suelta el dembo, que esta noche todo el mundo se activa Que la música active tu cuerpo, porque esto no para hasta que salga el sol Todo el mundo va a tomar que vamos a gozar, agarren su pareja que hoy vamos a friquear Si tu no estas ready te la van a robar, porque todas las nenas ya quieren gozar Ya quieren gozar, ya quieren gozar, ya quieren gozar Así que dale, dale, aprovechamos el tiempo, todas las mujeres muevenlo bien lento Todo bien sexual, así nos gusta, y todo el mundo con las manos arriba DJ suelta el dembo, que esta noche todo el mundo se activa Que la música active tu cuerpo, porque esto no para hasta que salga el sol DJ suelta el dembo, que esta noche todo el mundo se activa Que la música active tu cuerpo, porque esto no para hasta que salga el sol Este party sigue y todos encendidos, todos estamos activados, todos estamos disfrutando Este party que nunca se acabó, que salió el sol y nosotros seguimos Seguimos porque esto no va a parar, aquí me quedo con esta verdad Le gusta cuando le doy besos y cuando la pongo a bailar Se pone bien sexual y se empieza a excitar Es la más bella que yo pude encontrar Así que dale, dale, aprovechamos el tiempo, todas las mujeres muevenlo bien lento Todo bien sexual, así nos gusta, y todo el mundo con las manos arriba DJ suelta el dembo, que esta noche todo el mundo se activa Que la música active tu cuerpo, porque esto no para hasta que salga el sol DJ suelta el dembo, que esta noche todo el mundo se activa Que la música active tu cuerpo, porque esto no para hasta que salga el sol Tu nuevo favorito, para siempre, yeah, Leco Aguilar, M.H.Q. Studios